Y tan pronto se supo de la detención del líder opositor Juan Guaidó, la Cancillería de Colombia reaccionó ante lo que calificó como un acto contra la seguridad de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. Después de conocerse el video de la detención del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, emitió un comunicado en el que rechazó enfáticamente el secuestro del diputado por parte de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Colombia condena vehementemente el secuestro por unas horas del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y constitucionalmente elegido en Venezuela. El grupo de Lima también reaccionó frente a la detención de Guaidó. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresamos nuestro contundente rechazo frente a cualquier presión o coacción que impida el normal ejercicio de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y es que Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en días pasados, además de no haber reconocido la legitimidad del nuevo periodo del presidente Maduro, instó a su gobierno a adelantar la normalización constitucional a través de un nuevo proceso electoral con garantías.